Este es un documento de señal memoria, sonidos hechos de paz. Hace muchos años cesaron los airados clamores de la guerra, enmudecieron las trompas sonoras. Son apagados rumores las descargas de Peralonso o de la hondonada de Cordero, como también las de la formación de Colombia. Por las callejas polvorientas de esa villa corretió en su infancia Francisco de Paula Santander y su camposanto silencioso guardó los despojos mortales de Juan Germán Rocio. Si en el poblado se instaló el 6 de mayo de 1821 el tercer Congreso Constitucional, aquí también, nueve años más tarde, en el mesón que fuera conocido como el de las tres esquinas, Sucre, Mariño, Tobar y Esteves contemplaron como las pasiones rompían el ideal bolivariano. No es la primera vez que en este mismo sitio se reúnen los mandatarios de estas tierras unidas en la historia. Hace apenas dos décadas, sobre el viejo fuente Bolívar, los entonces jefes de Estado de Venezuela y Colombia, presidentes López Contreras y Santos, se reunieron para proclamar soluciones a problemas que venían resonando desde los días formativos de la República. Hoy repetimos el encuentro, no para zanjar diferencias, tampoco para tramar alianzas peligrosas, sino para confirmar en este acto, para convalidar con nuestra presencia la superioridad de la convivencia democrática, de la convivencia que nace del mutuo respeto y para reafirmar con la claridad que la democracia es una y las fronteras, lejos de dividirla o fraccionarla, son demarcaciones administrativas o legales que no separan ideas ni frenan tampoco inmemoriales anhelos de justicia. Este es un documento de señal memoria, sonidos hechos de paz.